alabado sea dios antes de comenzar queremos hermanos decirles que lo están viendo y escuchando en república dominicana en los estados unidos y en los países vecinos de Centroamérica como Costa Rica también los hermanos de Cuba están escuchándome en este momento cuando le damos la gloria al Señor Dios bendiga hasta donde se pueda ver y escuchar la palabra de Dios en esta tarde y más hermanos queremos remontarnos a la historia del sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario el Golgota que transformado en la palabra quiere decir lugar de la calavera Golgota lugar de la calavera donde fue crucificado el Divino Maestro Aleluya quiero decir estimados hermanos que Jesucristo es una victoria alabado sea dios para nosotros la muerte de Jesucristo no fue una derrota es una victoria el Evangelista Juan en su capítulo 10 versículo 17 y versículo 18 dice la palabra por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar alabado sea dios alabado sea dios nadie me la puede quitar dice el versículo 18 sino que yo de mi mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar y le gloria al Señor aquí esta tarde Aleluya y en esta tarde hermanos cuando Jesús está clamando a ambos Aleluya porque estaba cumpliendo aquella palabra profética que había declarado el profeta Isaías en su capítulo 53 versículo 7 cuando dijo que como cordero iba a ser llevado al matadero y no abrió su boca y muerció alabado sea dios a su nombre por esto hermanos los hiricos que estaban ahí aquellos ancianos de aquellas religiones sacerdotes y todos que escriben estaban ahí queriendo en julial y profeteándole porque ya estaba escrito por el profeta Isaías esta era una palabra profética para cumplir la palabra del sacrificio inmenso que Jesucristo dio hace dos días en el cruz del Calvario y ahora por ese sacrificio se convirtió en una victoria para usted y para mí estimado amigo Aleluya es el sacrificio de Jesucristo hermanos donde derramó su sangre preciosa en el cruz del Calvario Aleluya ahí está el símbolo hermanos también para que usted y yo destraba la obediencia de la palabra cuando dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4 de los romanos 6.4 dice se ha impulsado justamente con él para la muerte por el bautismo así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre andemos en una vida nueva Aleluya a Dios Santo es el Señor Jesús capítulo hermanos del evangelista Mateo Aleluya Gloria al Señor San Mateo capítulo 27 versículo 51 del 51 al 50 el mes dice la palabra que cuando Jesús está siendo crucificado dice la Biblia que en veros en tantos en recondos las piedras se partieron en dos la tierra tembló los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos se levantaron y fueron vistos en el pueblo porque era la gloria de Dios porque era la gloria de Dios bravo sea Dios Santo Santo es el Señor ahí estaba la gloria de Dios la naturaleza misma hermano se escureció hermano el día el sol se escureció hasta la hora novena que son las tres de la tarde ahí estaba la gloria de Dios ahí estaba hermano la creación de Dios estaba sumada con Jesucristo hermano a su nombre gloria a Dios a Dios y cuando usted vio este acontecimiento que los sepulcros se abrieron y estos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y fueron reconocidos entonces miramos que la primicia de Jesucristo hermano es la resurrección y también usted y yo y también usted y yo si permanecemos fieles hasta la venida del Señor se ha acabado en el polvo de la tierra o sea que está viviendo Cristo lo va a transformar hermano capítulo 15 51 del 1 de Corintios dice que no todos vamos a dormir pero todos vamos a ser transformados en un abril y saludo aleluya santo como Dios será Dios y al mal a su nombre esta es la victoria hermano que hoy estamos celebrando hermano aleluya la victoria de Jesucristo es la victoria hermano de nosotros por esto estamos aquí si Cristo no ha muerto en la cruz del Calvario hermano no hubiese sido así ni usted ni yo estuviéramos aquí por la bendición de Dios por eso dice Juan 316 de tal manera amo Dios al mundo que le dé a su hijo un ingénito para que todo aquel que no el crea no se pierda sino que tenga la vida eterna aleluya este lugar preparado dice San Juan 14 1 2 y 3 voy pues a preparar el lugar ya está preparado el lugar ya está pagado el pasado ya está pagado hermano el boleto para viajar con Cristo a su nombre a su nombre a su nombre estimado amigo estimada amiga este es el momento de tu bendición hoy en este momento con estas siete palabras este siete mensajes que tiene hoy extravando el Espíritu Santo de Dios que es la bendición grande de tu vida alabado sea Dios santo es el Señor a su nombre a su nombre la gloria del Señor a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre alabado sea Dios santo es el Señor aleluya hermano santo es el Señor que el Dios del cielo aleluya 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 que la gloria del Señor y la gloria del Señor Fue Cristo que era pendiente en la luz, nuestro amable, de grande esperanza, para el pecado. Porque un grito de creer en el partido que sufre en la cruz. Debemos recordarles, debemos recordarles, y aleluya a Dios. Debemos recordarles, debemos recordarles, y aleluya a Dios. Fue Cristo que era pendiente en la cruz. Debemos recordarles, debemos recordarles, y aleluya a Dios. Debemos recordarles, debemos recordarles, y aleluya a Dios. Debemos recordarles, debemos recordarles, y aleluya a Dios. Debemos recordarles, y aleluya a Dios. Debemos recordarles, 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 debemos recordarles, y aleluya a Dios. ¡Suscríbete al canal!